La provincia ha adquirido un número significativo de ambulancias. Se van a distribuir en distintos lugares. En esta oportunidad el Hospital Domac, es un hospital muy importante de nuestra ciudad que atiende especialmente al sector noreste de nuestra ciudad. Por más de 400 personas que se atienden todos los días, hacemos lo necesario para seguir invirtiendo en infraestructura y en este caso en equipamiento para dar un servicio de calidad, en este caso aquí a la gente o a los ciudadanos de Paraná. Acá prácticamente se atienden 60 urgencias por día y algunas tienen que ser luego destabilizadas las personas derivadas al Hospital San Martín y esta justamente es la ambulancia que está equipada con todo lo necesario para cumplir esa función. Nos comprometimos a poner en valor esta querida institución de esta zona noroeste de la ciudad de Paraná y verdaderamente lo cumplimos. Porque hacía 8 años que no se realizaba una entrega en esta institución. Tenemos guardia 24 horas, pero somos un centro de derivación al Hospital San Martín en San Roque de las urgencias más complejas. Es un salto de calidad enorme, este móvil nuevo que se integra a la red de emergencia de la ciudad de Paraná y más que nada para la gente de Bajada Grande y barrios de alrededor. Se optimizan tiempos, recursos y bueno, un poco de devolver a la gente todo lo que se merece, que es una atención de salud de calidad. Luchamos todos los días por eso. Luchamos todos los días.